Otra vez, Giancarlo, para ti y palomino, con gancho Yo formé un nido, dentro de tu pecho, para no brillarlo, tú sí conozco Pero de repente, llegó la corriente, tomó su cariño y se lo llevó Pero de repente, llegó la corriente, tomó su cariño y se lo llevó Cacho le he buscado, y así le encontré, en la orillita, en tu ojita Pero ya no estaba, como lo dejé, ni se ha abandonado, hoy solito está Pero ya no estaba, como lo dejé, ni se ha abandonado, hoy solito está Para todos Yo formé un nido, dentro de tu pecho, para no brillarlo, tú sí conozco Pero de repente, llegó la corriente, tomó su cariño y se lo llevó Pero de repente, llegó la corriente, tomó su cariño y se lo llevó Cacho le he buscado, y así le encontré, en la orillita, en tu ojita Pero ya no estaba, como lo dejé, ni se ha abandonado, hoy solito está Pero ya no estaba, como lo dejé, ni se ha abandonado, hoy solito está Y así le encontré, no estaba, como lo dejé, ni se ha abandonado, hoy solito está Y así le encontré, no estaba, como lo dejé, ni se ha abandonado, hoy solito está No estaba, como lo dejé, ni se ha abandonado, hoy solito está